Amigos reciban un fuerte abrazo como siempre agradezco a Dios la oportunidad de poder llegar hacia donde quiera que se encuentren con mucho respeto y con mucho cariño ya estamos retomando nuestros habituales comentarios con las noticias la semana pasada desde esta plataforma justamente estuvimos denunciando la situación de un hombre conocido como Donato Abreu que fue apresado durante tres días en Jarabacoa de forma injusta luego que su expareja se inventara una serie de mentiras para que el mismo fuese detenido por la fiscalía cuando se fue a conocer a fondo la situación justamente el viernes se determinó que no había indicios de que el señor Donato Abreu estuviera cometiendo actos de violencia en contra de la señora que se comprometió a pagar 3.500 pesos mensuales en favor de los niños que procrearon juntos y que la misma se resistía justamente a cumplir con esa demanda que estaba haciendo el señor Donato Abreu solamente pagar 3.500 pesos ella por no pagar este monto manifestó que estaba dispuesta incluso a acostarse con un policía para seducirlo y que fuese apresado ese señor que pudo haber perdido su trabajo pero yo quiero compartir la buena nueva y son las declaraciones que se dan a través del periodista Roberto Ureña y donde se le descarga de toda responsabilidad pero lo peor de todo damas y caballeros es que la mujer que le acusó sin fundamentos no va a recibir ninguna sanción por parte de las autoridades y esta debilidad debe corregirse en nuestro sistema judicial señor en estos momentos estamos saliendo del palacio de justicia de la vega gracias a dios libertad pura y simple para nuestro amigo neto quiero agradecerle al pueblo de jarabaco a todas las personas que se hicieron eco y se solidarizaron con este ciudadano trabajador su ex esposa entendió que fue un mal entendido y ya en la justicia decidió de que ellos tengan estén un poco lejano sin descuidarse de sus hijos agradecer de manera muy especial al abogado jaime cabral que de manera desinteresada decidió asumir este caso acá se lo conocía ayer y para mí tengo dos años que lo conoce un gran abogado al igual que jamás y otros que mencionaremos que se pusieron a la disposición de parte de el dueño de la empresa así que vamos a escuchar neto brevemente él está emocionado y yo le dije que allá en el pueblo de jarabacoa y en el país lo quiere todo el mundo porque todo el mundo se hizo eco de él dígame cómo se siente yo me voy a dar a los abogados amamos como mi papá y yo me conmigo ya tranquilo que ya este feliz si quiere decir algo brevemente hay no estamos para servir a la ciudadanía de la beca y del país y esto es nuestro trabajo y estamos a sus órdenes de cualquier cualquier cosa dentro de la disposición de nosotros si nosotros estamos sumamente agradecidos de la decisión de la honorable más desgrada como de este caso y nada siempre y cuando se habla con la verdad la verdad siempre va a prevalecer estamos a comer algo gracias bueno y están de nuevo esas declaraciones de los abogados del señor donato que evidentemente no puede contener el llanto se nota muy triste a pesar de que le dan la buena noticia de que obtuvo su libertad pura y simple es bueno que el sistema judicial dominicano empiece a fijarse en esta clase de casos la mujer incumple con el pago de la manutención de los hijos que ambos procrearon juntos están separados y se arribó a un acuerdo para que de ahora en adelante la mujer haga el pago mediante una transferencia bancaria en favor del señor donato abreu que emplea esos pocos recursos para tratar de dar una vida digna a los niños que procrearon juntos es bueno que se siga revisando otra clase de casos y qué bueno que tras la difusión en las redes sociales que mucha gente compartió esta historia mucha gente que se estuvo sensibilizando este señor puede regresar a su trabajo y a su vida de tranquilidad la cual fue interrumpida por una mujer que acudió sin ninguna prueba ante la justicia buscando una protección ante algo que no se había dado hay que revisar esas debilidades del sistema yo apoyo que se proteja a las mujeres que son víctimas de abuso en todos los sentidos pero jamás voy a estar de acuerdo con que se cometan esta clase de barbaries contra un hombre que pudo haberlo perdido todo simplemente por el capricho de una mujer que no quería cumplir con sus obligaciones yo estaré asistiendo a jarabacoa donde se dio este caso y también voy a procurar conseguir una entrevista con el señor donato abreu y en nombre de todos ustedes también voy a llevarle algunas facilidades para que pueda atender a esos menores de edad tenemos un final feliz pero no siempre estas personas estos afectados van a contar con la asistencia de la prensa cuantos casos así no encuentran un periodista que pueda reflejar esta historia y que confronte al ministerio público sobre lo que está pasando no todos corren con la misma suerte y me imagino que hay muchos también en prisión que no han podido justamente dar a conocer esta clase de maldades nos reencontramos en una próxima oportunidad y ya estaremos regresando con todos los poderes y con todos los cañones sobre todo con esta clase de noticias que a veces pasan por alto en los medios de comunicación retomando nuestras entrevistas retomando nuestros comentarios y sobre todo haciendo los aportes necesarios para que esta sociedad tenga un mejor futuro recuerden suscribirse activando la campana de las notificaciones lo cual nos permitirá seguir creciendo bye bye suscríbete suscríbete suscríbete